Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Junio E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 Al meditar en la expiación, debo confesar que no sé de qué manera se cumplió. Sólo sé que fue Dios el que la obró. Sólo puedo estar ante el valle de huesos secos, como lo hizo Ezequiel, levantando mi mano hacia Dios y diciendo, Oh, Señor, Dios, Tú sabes. Puedo imaginarme a los ángeles mirando por sobre el hombro de los profetas, que escribían respecto de la expiación, con deseos de verlo escrito. Ni siquiera los ángeles más despiertos que rodean el trono de Dios saben de qué modo lo logró. En la sombra de la cruz, en secreto, Dios obró algo de una sola vez, que jamás se había hecho antes y nunca volvió a repetirse. Fue una acción histórica, única, completa y terminada. Incluso el apóstol Pablo dijo que este es el misterio de Dios manifestado a los hombres. Y dado que Dios hizo eso, la sublime gracia divina fluye hacia todos los seres humanos. Pablo, una de las más grandes mentes de todos los tiempos, no pudo descubrir el misterio de esa obra de expiación. Alabado sea Dios, porque no tenemos que entenderlo para poder recibir sus beneficios. La sublime gracia de Dios fluye hacia nosotros a través del Señor Jesucristo, que completó la obra propiciatoria para toda la eternidad. Grande fue la gracia de Dios que mostró a mí, pecador. Tierno fue el amor de Jesús, pues su sangre derramó. Gracias, oh mi Dios, te doy. Vengo a tu presencia con fe. Lávame en tu sangre, Señor, y más blanco que nieve seré. Lávame, Señor, lávame, Señor, lávame, Señor, lávame en tu sangre, Señor, y más blanco que nieve seré. Eden, lata. Oremos Amado Señor Jesús, te alabo por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. No comprendo todos los derivados de tu sacrificio, pero recibo sus beneficios en cada una de las áreas de mi vida. Te doy gracias por tu sacrificio por mí. Amén. Amén.